El Apóstol San Juan Yo, Juan, tuve otra visión. Vi una nube blanca y en ella a alguien que parecía un ser humano con una corona de oro en la cabeza y una hoz afilada en la mano. Entonces un ángel salió del templo y le gritó con potente voz al que estaba sentado en la nube. Empuña la hoz y ponte a cegar. El tiempo de la cosecha ha llegado ya. La miez de la tierra está madura. El que estaba sentado en la nube pasó su hoz sobre la tierra y recogió la cosecha de la tierra. Salió otro ángel del templo celestial, también él con una afilada hoz en su mano, y salió del templo otro más, el ángel que tiene poder sobre el fuego, y le gritó con potente voz al que tenía la hoz afilada. Empuña tu hoz afilada y corta los racimos de la viña de la tierra, porque sus uvas ya están maduras. El ángel acercó su hoz a la tierra, cosechó la viña de la tierra y echó los racimos en el gran lagar de la cólera de Dios. Pisaron las uvas en el lagar, fuera de la ciudad, y del lagar corrió tanta sangre que subió hasta los frenos de los caballos en una extensión de unos trescientos kilómetros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura tomada del Salmo responsorial, todos juntos vamos a cantar. Que todo se alegre ante el Señor. Que todo se alegre ante el Señor. Reina el Señor, digamos a los pueblos, el afianzo con su poder, el orbe gobierna a las naciones con justicia. Que todo se alegre ante el Señor. Alegrense los cielos y la tierra, retumban el mar y el mundo submarino. Salten de gozo el campo y cuanto encierra, manifiesten los bosques regocijón. Que todo se alegre ante el Señor. Señor, nos ponemos de pie. Aleluya, 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 aleluya. Sé fiel hasta la muerte y te daré como premio la vida, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor, al Señor, aleluya, aleluya. Hacemos la señal de la cruz. Continuación del santo evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo Y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban Jesús dijo, días vendrán en que no quedará piedra Sobre piedra de todo esto que están admirando, todo será destruido Entonces le preguntaron, maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él les respondió, cuídense de que nadie los engañe Porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán, yo soy el Mesías El tiempo ha llegado, pero no les hagan caso Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico Porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin Luego les dijo, se levantará una nación contra otra y un reino contra otro En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre Y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Pueden sentarse Queridos hermanos en Cristo Al finalizar el año litúrgico en la iglesia Abrimos con el primer domingo del tiempo del Adviento Un nuevo año litúrgico en el que la iglesia celebra Todos los misterios del Señor Y en estos días Hemos iniciado Las festividades de nuestra patrona Santa Cecilia Virgen y Marta Una joven en el que en el siglo V Se le edificó una basílica en Roma Y se le considera patrona de los músicos Porque ella abrazó con una fe perfecta La virginidad Y entregó su vida en martirio por creer en el Señor Y hoy nos hemos reunido pues en este ambiente de alegría Reunidos en torno a la banda Los Amos del Carnaval Para ofrecer juntos la Santa Misa En acción de gracias A nuestro Padre Dios por este año Que ya estamos por concluir Y por un año más que esté lleno de bendiciones De éxitos De trabajo Para los hermanos de la banda Los Amos del Carnaval Reflexionando queridos hermanos Que el trabajo de la música Para aquellos que llevan A través de la melodía La alegría a los corazones Hoy nos hemos reunido para Con ello reflexionar Que vivimos en medio de un mundo difícil En medio de un mundo en el que se ha propagado La violencia La inseguridad Entre otros vicios Y en el que yo he reflexionado En estos días Que ojalá que el arte de la música Sea un lugar seguro Y sea una oportunidad Para las nuevas generaciones Infortunadamente queridos hermanos Vivimos en medio de un mundo En el que parte de nuestra juventud La hemos perdido En la violencia En la inseguridad En los vicios Y entonces pues es una Es una necesidad Para todos y cada uno de nosotros Como células vivas De la sociedad Poner nuestro granito de arena Para la reconstrucción De nuestra sociedad ¿A quién de ustedes No le gustaría Que Jogetepue Siguiera siendo Ese municipio Como lo era antes En el que la violencia Y la inseguridad Llegaran a nuestro municipio Yo creo que todos anhelamos Esa seguridad En la que podíamos salir A las calles De nuestro municipio Y vivir Tranquilamente Sin embargo Hoy Hoy por hoy La juventud Se ha visto Inmersa Quizás por buscar Una salida fácil O dinero fácil O por muchas O por muchas Otras cuestiones Entonces necesitamos Queridos hermanos Afianzar A nuestras familias La educación Pero sobre todo Encausar Y yo En estos días He estado compartiendo Con distintas bandas Y agrupaciones Mis sillitos musicales He estado reflexionando Esto mismo Que Que ojalá Que hoy también La banda Los Amos del Carnaval Sean Un lugar seguro Sean una oportunidad Para las nuevas generaciones Y si de repente A las nuevas generaciones Pues no les atrae La música Bueno Les atraen Otras ciencias Hay muchas Cosas buenas En el mundo Por la cual En la juventud Puede Optar menos Por la violencia Y los vicios Entonces pues En este ambiente De alegría Queridos hermanos Pues no solo Todo es fiesta Sino también Reflexión Porque estamos viviendo Ese fenómeno social En el que pues Nadie quisiera Comenzar Pero Pues debemos Reflexionarlo Porque es Una situación Que compete A todos A todos Los que conformamos Esta sociedad Entonces Queridos hermanos En este ambiente De alegría De felicidad De embarga A la banda Los Amos del Carnaval Y a todos los grupos Musicales De nuestro municipio En estos días También Se organizan Los eventos Culturales En honor A nuestra patrona Santa Cecilia Hoy vamos a A poner Bajo sus ruegos La vida La familia El trabajo El trabajo La prosperidad De todos los integrantes De la banda Los Amos Del carnaval Para que se vean Favorecidos Con la intercesión De nuestra Santa patrona Y asimismo También pedirle Al Señor Que bendiga Abundantemente A todas las familias Que el día de hoy Se han dado cita Para acompañar A los Amos Del carnaval En esta Su festividad Que Dios los bendiga A todos Que en este día Se la pasen Muy bonito Si es que Comparten la mesa Y que puedan Convivir Con mucha Alegría Alrededor De los Amos Del carnaval Que hoy están De fiesta Junto A Coyotepec Porque A mí me da Mucha alegría Cuando salgo Fuera de Coyotepec A otros Municipios Incluso A otros Estados Y de repente Ver Que las bandas Llevan En alto El nombre De Coyotepec Que Que no se ha Reconocido Coyotepec Como un foco rojo De violencia Sino como Ese pueblo De cultura Ese pueblo De músicos Ese pueblo Que lleva En alto El nombre De quienes Iniciaron Aquí La música La alegría La maravilla Con mucha Alegría Y felicidad A mí me ha tocado Ir a otros Municipios Y ver Que La banda O las bandas Que están Tocando Son de aquí De Coyotepec Y orgullosamente Les digo Que también De allá Donde Se dan Los músicos Donde la tierra De la música Y pues es una alegría Y también Es parte Es parte De nuestra cultura Y a mí me gustaría Que nunca Dejara Que nunca Se perdieran Estas Bonitas Tradiciones Estas Bonitas Costumbres Y que las nuevas Y que las nuevas Generaciones De repente Les gustaran El arte De la música Vamos a continuar Pues nuestra Santa Risa Presentando al Señor El pan Y el vino Pero también Nuestra ofrenda Económica A la iglesia De nuestro Dios Y que Santa Cecilia Se los devuelva En abundantes Bendiciones Alguna personita Me ayudara Amablemente A recogerla Me ayudan Cantando Por este Pan Que nos diste Pronto de la tierra En el trabajo De los hombres Representamos El vino Y el gran Bendito Seamos Señor Señor Bendito Bendito Seas Señor El vino Tú Nos lo dices Pronto de la tierra Y el tramo De los hombres Que presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Nos ponemos De pie Oren hermanos Para que este Sacrificio Mío Y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la avanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda Su santa iglesia Te pedimos Señor Que los dones Que te presentamos En la celebración De Santa Cecilia Por tu gracia Te sean agradables Así como Te fue grato El combate De su martirio Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor El Señor El Señor Este con Ustedes Levantemos El corazón Demos Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Que te alaben Señor Tus criaturas Del cielo Y de la tierra Porque al recordar A los santos Que por amor Al reino De los cielos Se consagraron A Cristo Celebramos Tu providencia Admirable Que no cesa De llamar Al ser humano A la santidad De su primer origen Y lo hace Participar Ya desde ahora De los bienes Que gozará En el cielo Por eso Con todos los ángeles Y santos Te alabamos Proclamando Sin cesar Santo 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 Señor Desde el universo Los cielos Y la tierra Están llenos De tu gloria O sangre En el cielo O sangre En el cielo Bendito El que viene En el nombre Del Señor O sangre En el cielo O sangre En el cielo Nos ponemos de rodillas Para recibir al Señor Jesús Y adorarlo En la sagrada Eucaristía Oh Dios Que nos manda Ser santos Como tú Eres santo Mira tu pueblo Aquí reunido Y trae la fuerza De tu espíritu Para santificar Estos dones Que te presentamos Hoy De modo que sean Para nosotros Cuerpo Y sangre De tu amado Hijo Jesucristo Que nos mandó Celebrar Estos misterios Porque Él mismo Antes de que Sus brazos Extendidos En la cruz Trazasen El signo Indeleble De tu alianza Mientras cenaba Con sus discípulos Tomó pan Dando gracias Te bendijo Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos De él Porque Esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes Señor Mío Y Dios Mío Señor Mío Y Dios Mío Señor Mío Y Dios Mío Del mismo Modo Acabada La cena Tomó Este cáliz Glorioso En sus santas Y venerables Manos Dando Gracias Te bendijo Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomó Y beban Todos De él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Señor Mío Y Dios Mío Señor Mío Y Dios Mío Señor Mío Y Dios Mío Nos ponemos De pie Este es El sacramento De nuestra fe Anunciamos Tu muerte Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Por eso Padre bueno Recordamos La muerte Y resurrección De tu Hijo Jesucristo Quien viene Hoy a nuestras Manos Para que Lo ofrezcamos Como sacrificio Y junto a él También nosotros Nos ofrezcamos A ti Que por tu espíritu Al participar De esta comida Vivamos unidos En la caridad De tu iglesia Con tu servidor Nuestro patriarca Andrew Matthew Con nuestros arzobispos Y obispos regionales Con el Papa Francisco Por quienes oramos Para la unificación De la iglesia católica Y todos los demás Y todos los demás pastores Que cuidan De tu pueblo Recuerda A nuestros hermanos Difuntos David Y Natalio Pascual Sandual Y Juan Pascual Carranza A ellos A los demás Difuntos A las almas Del purgatorio Recíbelos Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles A la recomendación Del Salvador Y siguiendo Su divina enseñanza Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Hacemos la señal De la cruz Líbranos De todos los males Pasados Presentes Y futuros Por intercesión De la gloriosa Siempre Virgen María Y de todos los santos Concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres De pecado Y protegidos De toda Perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles Mi paz Mi paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Y no la fe De tu iglesia Conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que bebes Y reinas Por los siglos De los siglos La paz La paz del Señor Este siempre Con ustedes Como hijos de Dios Y de la Virgen María Sin estrecharnos la mano Con una reverencia El que está a nuestro lado Le deseamos La paz Del Señor El pecado del mundo En piedad de los sueños En piedad de los sueños Ordeno de Dios Venida El pecado del mundo Da nuestra paz Danos la paz Danos, danos Danos la paz Danos, danos Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor, Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Una vez más, Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Por última vez, Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Los hermanos Que vayan a recibir Al Señor Jesús En acción de gracias Acérquense al altar Por favor Cantamos Oh buen Jesús Yo creo firmemente Que por mi bien Estás en el altar Que das tu cuerpo Y sangre juntamente Al alma fiel En celestial manjar Al alma fiel En celestial manjar Indigno soy Confieso avergonzado De recibir La santa comunión Jesús 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 que eres Mi nada Y mi pecado Prepara tú Mi pobre corazón Prepara tú Mi pobre corazón Oh buen Jesús Oh buen Jesús Yo creo firmemente Que por mi bien Estás en el altar Estás en el altar Estás en el altar Quedas tu cuerpo Que Señor Que Señor Ingratio te he ofendido Infiel te fui Confieso Mi maldad Con un trito ya Perdón Señor Te pido Eres mi Dios Pero a tu bondad Nos ponemos de pie Oremos Señor Dios Que coronaste entre los santos A la bienaventurada Cecilia Por la doble victoria De su virginidad Y de su martirio Concédenos Por la eficacia De este sacramento Que venciendo valerosamente De todo mal Consigamos la gloria Del cielo Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe Para siempre Amén Me solicitan Aquí La familia Que hagamos Una oración Para que esta Santa Misa También se aplique Por la salud Del Señor Omar Cortés Omar Cortés Que ha sufrido Un accidente De su trabajo Que es el que Que es el que iba a venir A quemar El pecho De verdad Que Dios lo ayude Y nuestra patrona Santa Cecilia También Y ojalá Y ojalá Que no sea nada grave Y se recupere pronto Entonces le pedimos Al Señor Y a nuestra Santa patrona Por su Por su salve Por su pronta Recuperación Si están presentes Los de la banda Los amos Del carnaval Acérquense por favor En la parte de enfrente Donde se encuentra La imagen De nuestra patrona Para darle la bendición Con el agua bendita Con el agua bendita Con el agua bendita Quieren El agua bendita Con el agua bendita De nuestra patrona Cab fonts Gracias. 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 Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestra patrona Santa Cecilia. También para toda la familia que conforma la banda de los amos del carnaval por toda la familia. Son músicos, ¿verdad? A todos aquí. ¿No están todos presentes? ¿Sí? Bueno. Entonces vamos a brindarles también una porra a todos. Así son la banda de los amos del carnaval. ¿Sí? Bueno. Vamos a brindarle primero una porra a Santa Cecilia, luego a los de la banda. Pero que se escuche bonita, fuerte, para hacer hambre. ¿Verdad? Sí, porque también vamos a compartir la mesa, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a echarle ánimo. Dos, tres. ¡Chiquete, bueno, a la bimbo, va! ¡Sí, bueno, a la bimbo, va! ¡A la bimbo, va! ¡A la bimbo, va! ¡Santa Cecilia! ¡Bravo, bravo, bravo! Fuerte el aplauso para nuestra Santa Cecilia. Ahora sí también vamos a brindarle un caluroso porra también a la banda, los amos del carnaval, para que en este día de alegría, de felicidad, pues se encuentren animados. Queremos que este ánimo les dure este año que estamos por concluir y el próximo, porque pues siempre se necesita ese ánimo, esa fuerza. Entonces, ojalá que esta porra los anime también. Dos, tres. ¡Chiquete, bueno, a la bimbo, va! ¡Chiquete, bueno, a la bimbo, va! ¡A la bimbo, va! ¡A la bimbo, va! ¡Los amos del carnaval! ¡Fuerte el aplauso para ellos, para toda la familia, que muy amablemente nos han invitado a participar de esta Santa Misa. Me gustaría que alguien, el representante de la banda o de la familia hiciera el agradecimiento primero a Dios, a Santa Cecilia y a todos los que el día de hoy se han dado cita para acompañarlos en esta Santa Misa. Si hay alguien presente, por favor. Sí, a ver, por favor. Bueno, miren, señores, yo les agradezco que bien. A ver, ¿quién es? Bueno, que hayan, este, hayan las ayudas a la santa, a todos los personales, vamos a hacer un saludo aquí todo. Bueno, 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 hoy día lo mismo. O sea, la vez, mamá, a las personas que nos han estado acompañando aquí en la bicicleta, en Santa Misa. Ahorita los vamos a hacer un saludo aquí, y ya que el parecito también se quede. Sí, que se quede. ¿Verdad? Sí, sí. Sí. Bueno, pues, entonces, me parece que tenemos esto. Gracias. Gracias por ver el video.